¡Suscríbete al canal! A Laura Alonso, del PRO, porque hoy nos enteramos de que uno de los regalos que nos deja la última etapa del kirchnerismo es una serie de asignaciones de militantes de la cámpora dentro del Congreso. Y estamos hablando con ella para que nos ayude a pensar si verdaderamente es así y qué dimensión tiene. ¿Cómo le va, Alonso? Hola, ¿me ves bien? La veo muy bien. La veo con unos anteojos muy atinelados, pero la veo bien. Bueno, no, pero Tinelli me copia a mí. Tinelli la copia a usted, es cierto. La escucho muy bajito, no sé si es un tema de que no se acerca bien el micrófono. Es un tema del micrófono, no sé. Bueno, no importa. Alonso, ¿hay claridad de cuántas designaciones fueron, en cuánto tiempo, cuántos chicos de la cámpora son ahora flamantes plantas permanentes del Congreso? Lo primero que tengo que decirte es que esta misma información la conocimos los diputados y los presidentes del bloque hoy. Es una información que no ha sido publicada, que se ha manejado, una decisión que se ha manejado en absoluta opacidad por parte de la presidencia de la Cámara. Así que lo que estamos haciendo es estudiar esta resolución que ha aparecido, que refleja el diario La Nación en su crónica. Y la verdad es que estamos muy preocupados, porque la Cámara de Diputados se ha mantenido siempre, sobre todo en sus cargos jerárquicos, con un reconocimiento al trabajo de los funcionarios de carrera y de la planta muy importante. Y es la primera vez que se rompe con la decisión de un presidente de Cámara esta tradición. Y que nosotros consideramos va absolutamente en contra de lo que dicen que fortalece el Estado. Porque nombrar a alguien sin experiencia como jefe de funcionarios de la planta profesional de esta Cámara es no solo generar frustración y bronca, sino también es lesionar las capacidades técnicas que tiene nuestra Cámara de Diputados. Ahora, no sé que se habla tanto de la Cámpora, todo el mundo habla de la Cámpora, que la Cámpora maneja todo, que Máximo Kirchner juega a la Playstation. ¿Vos qué realmente idea tenés de la dimensión del poder de la Cámpora? ¿Toman decisiones? ¿Siguen siendo segundas líneas por abajo de los ministros? ¿Tienen decisiones, toman decisiones importantes? ¿Están metidos verdaderamente en los engrenajes del poder? ¿O son chicos que pululan en la militancia? No, yo creo que tienen influencia sobre la presidenta. Y que entonces cuando la presidenta los necesita o ellos necesitan que la presidenta haga alguna gestión, ella lo hace y ellos también hacen lo que la presidenta les pide. En ese sentido, creo que han construido una estructura política a partir del nombramiento de personal en distintas áreas del Estado, personal raso, pero también personal jerárquico y en alta dirección política. Claro. Entonces, es un grupo que tiene un peso propio y que evidentemente va en contra de todo lo que dice el kirchnerismo que hace. Cuando hablan de fortalecer el Estado, o como cuando se hablaba de fortalecer al Congreso y a la Cámara de Diputados y nos encontramos con una resolución que va absolutamente en contra de eso, lo único que uno puede concluir es que nuevamente el relato que intentan vendernos se contradice con la realidad. Así que yo espero que haya una reacción, creo que la va a haber, porque al menos estuve conversando en el día de hoy de parte de los presidentes de los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación que no conocían esta resolución de Domínguez, que ha generado, creado una nueva estructura jerárquica, que ha removido y desplazado a funcionarios de carrera, que ha designado a jóvenes o no tienen la experiencia, porque uno puede ser joven y tener la experiencia. El problema es que los designados no tienen las capacidades técnicas ni la experiencia suficiente para ser jefes de ninguno de los miembros de la planta de personal que llevan 15 o 20 años aquí en esta casa y que conocen al debillo desde el trámite parlamentario hasta las cuestiones administrativas. Alonso, ahora, legalmente, ustedes como oposición, ¿pueden hacer algo? ¿Pueden presentar algún freno en la justicia? ¿Tratar de evitarlo o no? La verdad que ya están designados y no se puede cambiar nada. Mira, nosotros creemos que esto va a ser decidido en la conversación política que tendrán los presidentes de los bloques con el presidente de la Cámara. A mí me parece que ya está cuestionada esta decisión y que habrá que encontrar la mejor fórmula legal, administrativa y política para salir de este problema. Pero debo decirte que es la primera vez en la historia, por lo menos del 83 a esta parte, que el director de información parlamentaria no es un director que acceda por concurso. ¿Y eso qué quiere decir para que la gente entienda? No, designar una dedo. Ah, bien. El tipo que elige los contratos, que da los contratos, está elegido a dedo. No, no. La dirección de información parlamentaria. Ah, perdón, el que da información de los contratos. La Secretaría de Información Parlamentaria, que es el área de investigaciones parlamentarias, que es un área de servicio para la comunidad y también para los diputados. Porque nosotros y cualquier persona le pide a esta área de la Cámara información sobre debates viejos, sobre distintas posiciones, votaciones. Y es un área hiper profesionalizada en el Congreso de la Nación Argentina. Y por primera vez en su historia, a dedo, el presidente de la Cámara designa a su director. ¿Vos crees que Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, si realmente quiere tener una precandidatura o aspirar a ser presidente, ¿tiene que ser más transparente inicialmente? Yo creo que todos tenemos que ser más transparentes porque es nuestra responsabilidad. Pero él, él te preguntó. Somos funcionarios electos. No, yo creo que lo tenemos que hacer todos. Todos tenemos que rendir cuentas. La transparencia es rendir cuentas. Y las cosas no se hacen en la opacidad. Se hacen en la luz y a la vista de todos los controles posibles. Controles de los propios pares, controles de los ciudadanos, controles del periodismo, de los organismos de control. Eso es vivir en una república. Nosotros no vamos a permitir, y en ese sentido yo respeto y acompaño a todo el personal profesional de esta casa, de la Cámara de Diputados, que hace más de 30 años trabaja para que el Congreso esté mejor. Y muchas veces han sido los políticos los que han obturado la posibilidad de que el Congreso funcione eficientemente y de manera abierta y de cara a la ciudadanía. Laura, ¿hay manejos turbios en el Congreso? Hay manejos opacos porque no conocemos justamente esto que acabas de leer esta mañana y acaban de leer los ciudadanos, que a la pauta de que hay opacidad. Si vos te enterás y tienes un gran escándalo, una resolución que no conocía a nadie, bueno, eso es oscuridad. Y lo que nosotros venimos es a desterrar esa oscuridad. Y estoy convencida de que hay decenas, centenas de empleados en esta Cámara que opinan lo mismo que yo. Para que los que nos están mirando y escuchando se den una idea, vos sos diputada, ¿cuántos empleados podés contratar? Es decir, ¿cuántos contratos tenés a tu disposición? En mi caso, en mi despacho trabajan cuatro personas contratadas en planta transitoria, dos personas de la planta permanente y tres asesores por contrato de locación de servicios. O sea, nueve personas bajo tres modalidades distintas de contratación. Algunos que son empleados del Congreso, otros que están de forma transitoria y otros que tienen un contrato más efímero, digamos. Sí, ese es el caso de mi despacho, no puedo responder por los demás despachos. Pero cada diputado debe tener unos nueve o diez asesores como mínimo. Yo te diría que el número nueve es entre siete y nueve, porque muchos diputados eligen no tener el personal de la planta permanente. ¿Por qué? Porque esa plata se la pueden quedar. No, 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 personal de planta permanente, no, para nada. No, porque algunas veces te cuesta encontrar perfiles adecuados para los roles que vos necesitas. Los fondos que vos tenés para administrar en tu despacho, para que se entienda claramente, a vos te dan determinada cantidad de plata. Si vos no contratás gente, o un mismo contrato lo divides en dos para pagar la mitad a cada una de las personas, ¿te quedás esa plata? No, 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 jamás lo haría. No, 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 vos, no vos, digamos. Pero a ver, yo soy diputado, el diputado morando, para tener diez contratos, divide cinco contratos y contrata a diez personas por la mitad de la plata. ¿Tengo que rendir cuentas o puedo manejar esa plata sin explicarla a nadie? Debería rendir cuentas. Debería rendir cuentas, pero no se rinde mucha cuenta, ¿no? Por eso hay que rendir cuentas, para evitar las trampas o para mejorar las necesidades que tenemos los diputados. No creas que alguien que tiene un despacho bastante activo como el mío, que trabaja siete días por semana, veinte horas, tiene los recursos humanos necesarios y suficientes. Hacemos lo mejor que podemos con nuestras capacidades intelectuales y humanas. Pero muchas veces nos gustaría tener la posibilidad de contar con otros perfiles profesionales, desde, no sé, un economista hasta un antropólogo o un comunicador social para determinados temas. Y lamentablemente no tenemos esa posibilidad y tenemos que recurrir a que la gente nos dé una mano. Porque muchas veces los diputados, aunque usted no lo crea, pedimos favores, ¿no? Pedimos que nos ayuden, que los profesionales que están afuera y no podemos contratar, nos hagan el favor de hacer un dictamen o de darnos una opinión sobre un determinado tema. Laura, muchas gracias por ayudarnos a pensar qué es lo que está pasando con el tema de estas presuntas designaciones de la CAMPOR en el Congreso. Gracias, ¿eh? No, yo te agradezco mucho. Acá lo importante es que rescatemos y que pensemos que el Estado ha sufrido un ataque en sus capacidades estatales. Una de esas capacidades noqueadas en estos años fue el desplazamiento, el retiro, el despido, el móvil, el acoso contra empleados y funcionarios de carrera profesional. Y hay que recuperarlos. Por eso, esto que ha sucedido hoy en la Cámara de Diputados, también aquí nos ponen alerta. Gracias. Muchas gracias, en serio.